Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a toda la banda de inconformistas que viene a este canal en busca de un poco más de conocimiento en lo que refiere a la comunicación no verbal y también al boxeo, porque acá vamos a esquivar un par de piñas, vamos a ver junto con Momo lo que fue la presentación de la velada número 3, que se va a hacer en julio en España en el Teatro Metropolitano, en el Estadio Metropolitano, el Estadio Atlético de Madrid. Bueno, se van a presentar algunas personas que las conozco y que se van a moler a piñas y bueno, ni hablar que Momo también las conoce, así que te voy a dejar lo que fue este encuentro que tuve con Momo, analizando y mirando un poquito ahí de lo que fue la presentación de la velada número 3. A todo esto te pido que te suscribas al canal y si sos de Uruguay, mirá el primer comentario fijado acá porque hay cositas en Uruguay, así que te voy a dejar acá abajo en el comentario fijado y vamos a ver lo que pasa acá y al final doy mis conclusiones. Bueno, lo primero de todo agradeceros a vosotros por porciar a mí, la de verdad que yo pues estoy flipando, yo ya desde el día que dije que sí me estás imaginando el primer cajetón en la oreja, yo ya me estoy imaginando que iba a pasar el primer sparring y bueno, yo creo que es un poco lo que dicen Peter, es una oportunidad única, es una oportunidad para ponerte a prueba una vez más en tu vida. Y sobre todo porque ya va haciendo hora de dejar un poco todo al mango, va haciendo hora un poco de dejar atrás con cola, entonces yo creo que también necesitaba esto, verme un día más superándome y sobre todo algo que me hace muchas ilusiones hacerlo con una persona a la que quiero mucho que es Sam Peter. Entonces a mí eso me va a hacer muchísima ilusión porque yo creo que los que se perderán se desean en ese sentido y yo creo que es la mejor definición. Eso es raro porque yo no me imagino pegándole a una persona que... Si me costaba hacer sparring con mi entrenador, por ejemplo, que yo los viernes hacía con él, generalmente, por más que yo sé que el chabón te mata, o sea, no... te sentís como... Viste que hay una cuestión ahí de naturaleza, que es que cuando vos sentís peligro, capaz que se te va esa sensación cuando te pone una piña bien puesta y vos decís, bueno, evidentemente no somos tan amigos en este momento, empieza lo natural, viste, que es la supervivencia. O sea, nosotros tenemos o supervivencia o procrear, digamos, esas son las dos funcionalidades biológicas. Entonces capaz que si vos lo querés mucho a Sam Peter y papi y Gabi dices, ah, bueno, sí, somos amigos y de repente a Sam Peter en la primera le pone una ñapi y es como que, bueno, somos re amigos, pero evidentemente puede ser que eso se le vaya con... La mía solo es procrear. Oficial del primer combate de la pelada del año 3. Se saca el uso. Se quita la camiseta. Oye, oye, pero bueno, oye, oye, que van ya, pero van ya, oye, oye, oye. Uf, bueno, pues ahí está la imagen del primer combate de la velada del año 3. Es que combatazo, Rebe, qué locura. Qué combatazo, Rebe. Tiene una cara que se acerque un poco más. Es la cara de buen tipo de tío. Uy, 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 uy. Yo tuve un evento cuando estaba igual, sacó el brazo, casi le daba un cabezazo, lo acompañé todo. Un buen opening de la velada, eh. Un buen opening de la velada. Un buen cabezazo. Bueno, ya llevaba. Uy, va. Uy, a Peter. Dios a Peter me lo lave. Es épico. Y se esticó me de símpico. No sé. Con el puntita de pie. Yo es el revés que siento el primer combate de la velada. ¿Qué decís de esta pelea? No, no, de la pelea no tengo ni más puta idea de qué va a pasar. Pero siento sí que es como las primeras peleas de casi todos los eventos. Es como que siempre arranca de abajo. Me parece que puede haber un... Yo del deporte no soy un carajo, eh. Pero me parece que van a tener eso, que van a tener que pelear mucho contra sacar de adentro lo que más... ¿Vos decís el violento que hay dentro de cada uno? Es que existe un violento dentro de cada uno 100%. Me parece que hay gente que lo tiene más controlado, gente menos controlada. No sé la edad de un Peter. No tengo idea de la edad de un Peter. No, yo tampoco. Pero debe tener uno... ¿Qué edad tiene un Peter? ¿25? Si hubiese menos de 24, 22, 21. 23, 24, 26. Bueno, paren un poco, boludo. No, ninguno tiene la misma edad. El tema es que la formación de la parte consciente nuestra, dentro de nuestra cabeza, termina más o menos a los 24. En casi todos. Entonces, quién sabe, si fuese un poco más pibe, viste que las hormonas parece que tenés más... La parte consciente todavía no está del todo formada. Por eso se llama adolescente. Porque adolecen de la parte consciente. Que es la parte del neocórtex prefrontal, que se llama. Entonces, si vos fueses más inconsciente, quién sabe, te cagás trompada. Te vas al frente como un campeón. Pero es como que debe doler un montón pelearte con un amigo. No sé si yo podría. Igual, lo que tiene el boxeo es que vos sabés que te peleás con una persona arriba y después termina y dice... Claro, está todo bien. Por eso hay gente que no entiende, a veces cuando hay show, de que, por ejemplo, Yelabo y Virus se boquearon. Y son estúpidos. Gente que nunca vio boxeo en su puta vida, no vio las cosas que se dicen, las barbaridades que se dicen. Que hasta a veces se meten una cachetada mano abierta y estaba arreglado. De que suceda así, de... Che, va a pasar esto, lo vamos a hacer. ¿Cómo vas a reaccionar vos? Gente que no tiene ni idea, pero sucede eso. Luzu versus Fernando... Fernan Flow. Bueno, es el segundo año. Me gustó... Te voy a decir una cosa. Me gusta mucho que después de lo que le pasó a él en la velada, que se desgarró del gemelo, creo que fue. Me gusta mucho que tenga a los huevos de presentarse. Porque incluso, qué sé yo, yo no me... Ni pensé en la velada del año 3 porque la pasé tan mal en el postoperatorio de la nariz y lo de la costilla. La pasé tan mal el último mes que dije, no, no hay ningún tipo de chance. Ya lo viví, ya está. Pero debe ser difícil afrontar una revancha después de haber perdido o de lo que te pasó de ni siquiera poder pelear. Porque se preparó cuatro meses... Ah, boludo, un garrón, un garrón. Y se desgarró en el medio de la velada. Bueno, pero igual capaz que eso mismo que hizo que no pueda demostrar ese esfuerzo es lo que lo hace. Porque vos, aunque sea, te subiste y te cagaste bien atrompada. Y después el post fue una cagada, pero lo hiciste. Capaz que él siente que ni siquiera logró mostrar lo que había preparado durante cuatro meses. Porque fue, creo, en el primer round, si mal no recuerdo. Como que fue algo que no pudo seguir o no pudo arrancar el segundo round, una cosa así. Una vez que llegó hasta el final y dijeron, bueno, ganó Lolito. Para mí tiene mucho colaje el uso. Lo banco. Lo banco. Aparte es muy buen tipo. Porque yo soy el típico youtuber, family friendly. Bueno, entre comillas family friendly porque digo muchas malas palabras. Pero para los niños, adolescentes, ¿sabes? Entonces que se vaya a pegar ese tipo, pues es muy... Puedo dar una opinión completamente prejuiciosa. Nada que ver. Amigo, mirá esas uñas. Esas uñas no tocaron un guante. No, no, no. O sea, está, está, es muy clean, ¿entendés? Yo lo digo porque antes, lo que te contaba antes. O sea, vos cuando practicabas, o sea, no podés tener uñas largas. No, no, no. Te lastimás vos o te podés levantar una uña así. Porque en el guante vos metés la mano tanto. Cerrás. Cerrás. Y una vez que cerrás, se te podés levantar la uña. Es como que siento que todavía no habrá arrancado o se arrancó. Arrancó tranqui a hacer algo aeróbico para no morir. No, no, yo creo que ni arrancó. Yo creo que no empezó. Es mucho entrenamiento, boludo. Ya cuatro meses. Es una locura entrenar cuatro meses. Yo creo que... ¿No lo entrenabas todos los días? Yo entrenaba prácticamente todos los días. Y fueron tres meses y medio. Ah, toca la guitarra. Bueno, eso puede ser, si toca la guitarra. Pero va, infelizmente, no. O sea, va a tener que medio que elegir. Igual esa es la mano izquierda. Excepto que sea zurdo. No importa si agarró la pala o no. ¿Qué carajo tiene que ver eso? Estamos hablando de una cuestión... No todo, eh. Dejen de... Esas frases pelotudas de agarrar la pala. Si todos los trabajos se hicieran agarrando una pala pelotudo, ¿lo ves a Picasso pintando con una pala pelotudo? O sea, ¿qué tiene que ver? La pala no se aplica a todo. Y nunca la agarraron. Así que a mí me encanta. Porque todos los que escriben en el chat deben tener hecha a la francesita pelotudo en las uñas. Dejen de romper las pelotas con la Ferna Flow, boludo. Si agarró la pala o no agarró la pala, boludo. Déjense de joder. Les tiro una pala, boludo. Y se sacan... Se van al exterior, boludo. Déjense de romper las bolas. Echando la vista atrás, disfruté tanto el proceso, ¿sabes? De los meses previos a la velada. Que mi objetivo este año es pasármelo bien. O sea, ir a la velada y que sea simplemente el día de disfrutar del combate. Pero tomármelo un poco más... Bueno, pero... Un poco más. Pero a ver, esta mentalidad vos la podés tener cuando sabés que peleás contra un amigo. Yo no... Ah, me la voy a pasar bien. Todo va a... O sea, como yo la pasé en un olor todo el último mes. Boludo, si sabés que te van a quedar trompada. O sea... Si sabés que vos te vas a estar repartiendo contra un tipo que está estudiando, que también está entrenando para matarte, No la vas a pasar bien. No. ¿Tenés un estrés acumulado? Yo te iba a preguntar si vos tenías idea. Porque yo sé que vos el año pasado comiste, tipo, bien. Muy, muy bien. ¿Cómo canajo va a tener que comer este pibe, Fernan Flo? Para subir. Para subir. Porque va a tener que subir. Él va a tener que subir y sí o sí el uso va a tener que bajar. Yo... No sé. Depende mucho del metabolismo. Muchos te dicen, no, hay que hacer una dieta ultra proteínica y qué sé yo. Sí, pero hay cuerpos que no... No suben. Por más que vos le metas y le metas y le metas, no suben así nomás. No soy nutricionista, pero me imagino que va a tener que tener una dieta especial y va a tener que comer mucho. Porque aparte, si vos comes muchísimo, pero también estás entrenando... Sí, no vas a subir de peso así. Empezás a tener un déficit calórico. Claro, bro, total. O sea, podés tener un déficit calórico. Y este tipo de cuerpos, como el de Fernan, que son personas flacas de por sí. Este pibio. Yo tenía un amigo que, boludo, de pibio, el chile, un día lo vi, jodiendo, le di mojita para que se coma una barra de manteca. Se comió una barra de manteca de 150 gramos, amigo. Porque yo le dije, es increíble, me da asco que vos puedas comer todo. Y yo me como una factura, boludo, y engordo 20 kilos. Y vos te podés comer un pan de manteca y no pasa nada. Sí, me lo puedo comer el pan de manteca. Bueno, dale. No, ni en pedo. Le pusimos ahí y se comía un pan de manteca así. Con esto llenamos seguro. Con esto llenamos seguro. Ahora ya se empieza. Con esto llenamos, Ibai. No va a aguantar. No va a aguantar. Hemos estado practicando esto fuera porque Fernan era incapaz. Estuvimos practicando cara a cara. Piensa en cosas... Y se acomodan los lentes. Viene Fernan Ewery. Fernan. Fernan. Es grande. ¿Qué es que haces? Ya. Fernan, pregunta, perdona, que justo, ¿cuánto pesas? Porque es que es muy grande. Ahorita mismo como 69, 70 kilos por ahí. Está pesando menos que Luzo. Luzo estaba en 73 la última velada, ¿no? Sí. Ahora 80. Sí. Ok. Vale, vamos. Vamos a cara a cara. La primera foto oficial. Fernan no puede. A ver si Fernan puede. Fernan no puede. No puede, no puede, no puede. No puede. ¿Por qué se ríen? Nada, porque son amigos, boludo. Es, es. Y aparte, es la ansiedad. La ansiedad te provoca que vos te rías en momentos que no te tenés que reír. O sea, no sé si alguna vez te pasó. Sí. Pero... Mal. O sea, y cuando vos sabés que no te podés reír, es peor. Porque te da más risa todavía. Sí, yo me río en las iglesias. Entro automáticamente y me vives a reír. Bueno. Boludo, cuando vos sabés que no te podés reír, eso te da más risa todavía. Porque el cuerpo necesita descargarlo de alguna forma. Y no hay otra que no sea riéndote. Bueno, vamos con... Vamos con las últimas dos. Ahora sí. Ahora sí. Xelao, empiezo por ti. ¿Cómo has acabado hoy aquí, Xelao? Cuéntanos cómo ha sido esta historia. ¿Cómo ha sido esta historia? Mira, la verdad, me enteré hace cuatro días que iba a pelear. O sea, tenía mucha expectativa de... Por eso no lo sabía. Poder venir acá, poder representar Chile, Latinoamérica... Cuatro días. Y... Vengar al momo, pero... Vengar al momo. Ey, vos no sabés lo enojado que estaba Virus cuando terminó la pelea. Eh, Xelao cuando terminó la pelea. Él estaba sacado completamente. ¿Pero con el árbitro o con qué? Con ambas cosas. Pero no, con Virus no. Igual, voy a decir algo. Xelao como que siempre le tomó asco. No sé por qué. Y después yo le decía, pero boludo, es piola a Víctor. O sea, saliendo del personaje y de todas las boludez y qué sé yo. Sí, sí. Es un pibe piola. No, no, no. Es un agrandado. No sé si viste cómo lo hablé y qué sé yo. Nunca me imaginé esta... Hoy me enteré. Ni indagué, ni le pregunté quiénes fueron, ni nada. No quería saberlo. Y nunca me imaginé que era el contradicto. Bueno, yo la verdad es que lo primero que quería decir es darle una calurosa bienvenida a Xelao. Porque después de tres años llorando en redes para estar en la velada, por fin es tu año. Así que espero que tengas los minutos que quieres, estos nueve minutos, pues los disfrutes al máximo. Conmigo estuvo como más tranquilo en la previa, boludo. Me parece que con vos venía de perder, boludo. Ahora viene de ganar. Pero a Xelao picársela así. Él no se lo toma en joda esto. No, no. Xelao está anotando todo. Yo te digo, conociéndolo, está con una libretita y anotó. ¿Qué dijo? Ah, que está bien, que estuve llorando tres años. A ver, ¿qué más? Y después, en la noche anterior, lee la libreta y después lo quiere arruinar. Que si Jäger, que si virus. No, no me enfrento a virus. Primero a Jäger, porque total Jäger ganó a virus. Oye, pero si me dejaste replantado la otra vez que vine a España, pues bueno, no te acordás. Y me pensaste, no, hagamos un video que no sé qué cosa. Y yo te dije, ¿seguro querés que te arranque la cabeza y después? Tú no lo oí, boludo. No, boludo. Mira, acá la microexpresión acá de... Ey, lo congelé y parecía el propósito. No, boludo, acá hay cosas que no quiero decir, hay cosas que no voy a decir. Y sorpresa, la ceja se ve, la sorpresa de lo que acaba de decir. No se la esperaba ni a Gancho. ¿No esperaba esta respuesta? No, ni a Pataza en el orto. Es que no sé, pues bueno. No me la andé picanteando porque después nos subimos al rey y... Es verdad, Jelau, boludo. Perdón, eh. Mirá esto, amigo. Bueno, no importa. No me la andé picanteando porque después nos subimos al rey y... Mirá, ahí la lengua de Jelau es de un depredador mirando a la presa, amigo. O sea, es esa. Yo también lo vi como tengo unas ganas de pegarte acá. Y si se muerde el labio inferior, es verdad. Mirá, o sea, amigo, te ve asesinado. Igual la otra vez cuando estuvimos en la velada pasada, llegó con una soberbia virus y después, no sé, cambió el personaje al final cuando estaba con Momo y yo tenía una gana de arrancar la cabeza, pero... ¿Viste? No estuve. No, amigo. Esto me pone muy contento por Jelau porque hay cosas con... Es el sueño de él. O sea, el sueño de él es ser boxeador. El sueño de él era tener una pelea así importante con gente y todo. Y está cumpliendo un sueño. Entonces, para mí, para lo que significa para él, es todo. O sea, más allá del resultado, más allá de lo que pase, más allá de quién gane. Sí, eso siempre. Eso es anecdótico. Jelau está cumpliendo un sueño y para mí se la va a vivir. O sea, se la va a vivir y eso es lo que me gusta de esto. Pocos videos he visto tuyos porque... Puta, me lo uso para quedarme dormido ahí. No, pero tienes un título de un video tuyo que se llama igual que un título de mi canal. Así que... No, no, está. Desde hoy saca la lengua y se muerde el labio abajo. No, no, lo quiere matar, bro. Yo te estoy diciendo en serio, lo quiere matar. Ya no es una cuestión ahí de show. Jelau está enojado en serio. No, no está jodiendo. Yo te lo dije. No está en papel. Yo te lo dije. Jelau no es una persona que se pueda subir al show y creerse la de no hay que... No importa quién gana, no importa quién pierda. Esto es un show. No, no, no le importa a él. Es que el casco siempre ha sido... Uno de chat que ha estado como... Formular y tal. De otro lado de chat... Jelau ya está mucho más tranquilo. Arrancó como más nervioso. Temblando la voz. ¿Estaba nervioso? Sí, sí, pero ya está. Yo lo de la voz temblando, yo lo veía como que quería responder cosas y quería decir cosas y... Ahora recién lo estoy viendo más relax. El 1 de julio verás si se rellena o se queda para 2024. Si le ganas Jelau es otro take más en tu... Claro. Vamos para la lista y después quedaría Jäger. Yo creo que está muy bien. ¿Quedaría Jäger? Su primer... Ah, Jäger. Primero yo. Hombre, claro, se está aquí adelantándose y... Se me va a olvidar lo que iba a decir. No sé. No, no te preocupes, virus. ¿Qué significa eso? Nada, boludo. Están nerviosos. Están nerviosos y muchas veces uno por querer... Cuando uno está en una situación así, que vos sabés que te estás mirando más de medio palo de personas, que estás chicaneando, que estás en personaje, seguir el hilo cronológico de lo que vos tenés pensado muchas veces es muy difícil. Entonces en tu cabeza estás pensando en que estás cagado, en que no sé qué, y se te va, y se te va, y capaz que le vuelve una pregunta, pero... En este caso, ¿nervios sinónimo de miedo o no? No, ¿por parte de Jelago o por parte de Víctor? No, no, acá cuando dijo lo de miedo, que yo no vi miedo. O sea, el miedo está... Franco odia a Víctor, se renota. No, nada que ver. De hecho, cuando entró, antes de que prendemos stream, dijo que le caía bien. Sí, pero igualmente, o sea, no es que odio a nadie. A mí me da exactamente lo mismo. Pero el miedo normalmente aparece acá. En las comisuras de la boca, cuando vos tenés miedo, tendés a achicar la distancia del cuello, porque el cuello es lo más vulnerable que vos tenés. Desde el punto de vista de, por ejemplo, si hay un ruido atrás, vos siempre tendés a cubrir el cuello. Porque es muy vulnerable. Entonces, el miedo puede aparecer con las comisuras para abajo, apertura de los ojos y el achicamiento del cuello. Y acá no hubo nada, al menos desde el punto de vista de la emoción, no hubo nada. Solo nervios. Solo nervios. Ah, sí, se me acabo de acordar. Claro, como lleva toda la vida queriendo ser boxeador, yo quiero ser boxeador. Hombre, tu primer combate contra el virus. Esto tiene como una connotación de historia que ya venía relatada. O sea, te escribió todo de cuaderno. Como lleva toda la vida queriendo ser boxeador, yo quiero ser boxeador. Hombre, tu primer combate contra el virus está muy bien. Para meter ahí en el currículum. Tengo el currículum. ¿Te consideras, virus, que eres una gran figura de la velada? O sea, ¿crees que debería estar agradecido de enfrentarse a ti, no? Hombre, más que agradecido, yo creo que no he tenido la oportunidad, porque realmente es el aura del combate que yo tenía este año. Bueno, ¿preferías otro combate, virus? Bueno, tanto este como el otro me venían bien. Podéis ir al cara a cara, ahora sí, disculpadme. Este virus contra Xelao, combate tremendo, 730 años. No se nota la diferencia de altura acá, me sorprende. La situación revelada, sí que es surrealista. Es increíble. Y los dos tienen zapatillas santas, de hecho, la de Xelao son más santas que la de Xelao. Dos hombres gigantes, casi 1'90. Contra 1'83, 93 kilos de Xelao. Muy cerca, eh. Boxador más pesado. Son muy altos los dos, boludo. Hostias. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Amigo, parece un coqueteo. Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Este es el combate de la velada. Ese, ese, el rocesito de nariz en vivo. Me pone muy nervioso. ¿Eh? Sí. ¡No! Le damos un micro arriba, eh. ¡Benudo! Le damos un micro arriba, quizá. No sé si la gente de sus casas estará oyendo lo que se dicen. No, no, esto es una banda. No, no, los choques de nariz. ¡Ay, ay, ay! ¡Me incomoda mucho! Pero me incomoda porque yo digo, ¿cómo? Una persona te hace eso y no. Y Yelao. No. Madre, madre de mi vida. No, la provocación es total, eh. ¿Qué tenía en la cabeza cuando dije que pelear me meto a ti? La provocación es total y absoluta. ¿Qué significa el movimiento que hace Yelao? Están ahí, están... No hay un significado. No es que el método te dice, che, mirá, si dos personas se ponen enfrente y empiezan a tocar narices. No, no hay un ABC de choque de narices. Pero eso es... Están intentando medirse. O sea, es una medida de poder. ¿De quién tiene más poder? Por eso, por ejemplo, Viru ni bien arranca, se para en puntita de pie, lo mira arriba, después lo mira abajo, le empieza a hacer golpecitos. Es una situación incómoda para los dos porque mirarse a los ojos es incomodísimo. Mal. Es incomodísimo. Porque aparte no sabes cuánto tiempo va a tener que mirar, estando en silencio, no generar... O sea, es re incómodo, boludo. Mirá cómo va vestido Martín. Si esto no es hacer historia, yo no sé qué es. Oye, ¿no hemos mentido? Me encanta, me encanta el look. El look de Martín, el que no lo conoce, y dicen, va a pelear en la velada, este tipo hace MMA o es boxeo. Sí, sí, está muy en pelpa, a full. Muy en el papel. Bien, bien. Muy a gusto y muy agradecido y orgulloso de poder representar a mi país y a Latinoamérica. En este caso lo representamos. Quiero que me digas, cuando termine de hablar, qué es lo que vos notaste Martín. Los dos, porque no peleamos contra un español o un europeo. Pero bueno, represento a mi comunidad como cualquier otro streamer y estoy muy orgulloso de estar acá. Te noto Coscu serio y tensionado, ¿no? No sé si estás ya concentrado en lo que puede ser tu pelea o simplemente estás un poco nervioso. Soy una persona competitiva. Estoy concentrado en mantener ese perfil y mantener la seriedad del evento. Me parece que lo que podemos agregar con mi contrincante es eso. Tenemos una buena relación. Lo admiro y lo respeto mucho. Pero voy a tratar de pelear como si no lo admirara. Como si no tuviera ningún tipo de relación. Y bueno, nada, voy a dejar todo. ¿Sabés lo que me parece acá? Que no estás jodiendo. Viste como antes vimos un poco de show, un poco de... Creo que Martín entiende dónde se está metiendo, lo que eso conlleva. O sea, independientemente del show, se lo está tomando con seriedad. O sea, vi un Martín más serio de lo que... Más allá de lo que hace o cuando él está tranquilo en su casa o cuando está jugando al Lolo o lo que sea. Lo veo como más focado, más serio. El aporte al show viene desde la seriedad en la que se está tomando la pelea. No viene del, no, lo voy a quedar trompada, este. No, sino esto para mí es importante, el evento es importante. Yo, ahora que... A ver, quería que Franco diga eso porque yo que lo conozco muchísimo a Martín, pocas veces lo he escuchado hablar en serio. Real. O sea, son muy pocas las veces que lo he escuchado hablar en serio. Significa que ahora, para mí... Porque una cosa es cuando vos aceptás, que es lo que me pasó a mí. Otra cosa es cuando... Ok, llegó. Querías esto. Ok, lo tenés. Acá está. Lo vi muy serio. Para mí lo que le cayó a la ficha es... Me tengo que pelear con un tipo. Le dijo contrincante. No le dijo Germán. Sí. Y después dice que lo admira. Lo que pasa es que él está haciendo un laburo inconsciente de la separación. O sea, le dice contrincante, por no decirle Germán, eso es una conducta muy normal cuando vos te querés separar del resultado. O sea, por ejemplo, cuando vos hablas de una tercera persona, esto lo hace Riquelme todo el tiempo. Cuando habla Riquelme... Riquelme siempre habla de Riquelme en tercera persona. Cuando Riquelme está dentro de la cancha, Riquelme hace esto. Vos te querés separar de lo que está haciendo. Entonces él acá se quiere separar de eso. Y debe estar laburándolo porque se le debe complicar. Debe tener, no sé si una relación, pero lo debe admirar posta. Decir, che, este loco es muy piola en lo que hace o es muy bueno, pero hasta acá. Entonces es mi contrincante. Me intento alejar desde el mensaje. No desde la no verbalidad, sino desde el mensaje. Yo voy a entrenar con mi hermano Yelao en Tailandia. ¿En Tailandia? Sí. Vamos a romper la... Como lo que se viene haciendo, queremos cambiarlo. Banco, pero banco. Entendemos que no hay que dejar de lado la creación de contenido, el show, como dijo Germán. Y creemos que va a llegarle de valor a nuestro camino. Porque el camino es muy importante y lo viví habiendo sido testigo de la pelea que tuvo el Momo. Como consideramos que el camino es súper importante y por eso elegimos un camino distinto. Voy a decir algo. Sí, fue muy importante estar en Barcelona. Costó porque igual yo tenía muchas tentaciones alrededor. Pero acá en Argentina no hubiera tenido esa conducta. Acá en Argentina tenés muchas distracciones. Muchas. Él se tiene que ir acá. Me parece que lo puede ayudar. En ese foco creo que lo puede ayudar. Pero bueno, volvemos a lo mismo que hablábamos antes. Como que siento que por suerte está congelado y por suerte son muy amigos y está acompañado. Ese proceso... Porque irte solo a Tailandia, parece que solo a Tailandia no. No, no, no es un plan. Dejá el video, Momo. A vos te voy a venir un ratito. Ya me tenés los huevos hinchados. La segunda vez que lo ponés. 8 horas de banco. Pelotudo. Si querés ver el video solo, agarrá, métete en el baño, pelotudo. Cuando vas a cagar, agarrá el celular y ponete a verlo. Está en el canal de Ibai y lo ves ahí, la concha de tu madre. Estamos en un stream, pelotudo de mierda, no te diste cuenta. Le tenemos a Franco Piso, que vino de Rosario, pelotudo, para ver videos, boludo. No, Franco, callate la boca. Vamos a ver videos, boludo. Por eso no estás streameando. Pero creo que ahí hay mucho más para mostrar y para enseñarle a la gente a partir de lo que va a cambiar nuestras vidas en estos cuatro meses. Yo planeo cambiar mi vida a partir de esto y me lo voy a tomar muy en serio en la creación de contenido. Para que eso se pueda ver y para que la gente pueda ser testigo de eso. Amigo, lo que es más está haciendo Cospo acá sin querer, porque sin querer y por lo que nosotros decimos que el loco este está seguro, que tipo está muy focado. Es una cosa que es completamente inconsciente, pero los que siguen el contenido de Martín sabrán a lo que me refiero. Que en este momento él no está usando ninguna muletilla. Real. O sea, está usando silencios. Ahí lo puso algo. Silencios absolutos entre palabra y palabra. Esto para mí es algo muy serio. Es algo muy bueno. Es algo que yo estoy muy concentrado. No hay ni un... No hay un... Y lo que pasa es que yo... Eso hace que vos te sientas... O sea, que vos marques una seguridad que es la que nosotros estamos viendo. Desde el punto de vista de la oratoria, es eso lo que a nosotros nos hace sentir que el loco está recontra seguro. Ahí tenemos el cara a cara, características muy similares en altura, envergadura, también peso. La verdad que no me podría... Lo de la gorra es muy interesante, porque él al acomodarse la gorra así, parece que lo está mirando como vos lo mirabas a Virus. Desde arriba para abajo. Fijate que él al tener la gorra, la visera, no la tiene para adelante, la tiene para arriba. O sea, él tiene la cabeza derecha, fijate la nariz con la nariz, ¿no? Pero parece como que lo está mirando con más superioridad por la gorra, por la visera, que sí, la ven, es como que está así. Hace la misma función que la nariz, pero la visera. Cómo van a preparar el combate, cómo lo van a mostrar y cómo van a llegar al día de la pelea, es una auténtica incógnita. ¿Sabés cómo lo veo? Este cara a cara. Como que los dos saben que acá van a hacer una película y que cada uno va a estar en su película. Hasta te diría, no se miran como rivales. O sea, yo lo veo como, ¿qué pasa esto? Así me pongo a hacer contenido. El día que llegue la pelea no nos vamos a matar. Pareciera como que hay un consenso implícito entre los dos de que no van a darse con todo, ni la pelea va a ser el foco. Yo creo que ninguno de los dos quiere matar al otro, o sea, no hay una rivalidad. Los dos están peleando contra ellos mismos. Bueno, ve quién hace el mejor entrenamiento, quién hace el mejor contenido, quién hace el mejor, pero no para tampoco, ve quién, para mí. Es una cosa mía. Eso pasa porque cuando nosotros nos sentimos que vamos a pelear, eso en general. Lo que pasa es que nuestro corazón empieza a bombear más rápido. Esto da respuestas fisiológicas. Nuestro corazón empieza a bombear más rápido. Para que bombee más efectivamente tiene que licuarse la sangre. Entonces el cuerpo lo que hace es tomar todo el agua que existe, por eso muchas veces nos quedamos sin saliva y empezamos a mojarnos los labios porque inclusive se nos pueden hasta rajar los labios. Porque está todo yéndose a licuar la sangre para que el corazón bombee más rápido. Genera dopamina, genera adrenalina, genera cortisol, todo en sangre, todo en ese momento. Entonces cuando vos ves a alguien tragar así de la nada, puede que haya tragado también porque tenía saliva. Pero en este momento, por el contexto en el que están, tiene mucho que ver con licuar la sangre y por eso traga tanta saliva. Hasta acá la charla, pero quiero dar algunas conclusiones. Mirá, si tengo que hablar exclusivamente de la comunicación no verbal y basándome, fíjense lo importante que es la seguridad que uno emana. Como yo dije en esa charla que tuve con Momo, el silencio, las pausas, la ausencia de muletilla, por ejemplo, como vimos en la parte de Coscu, muestra seguridad. Es un sinónimo de foco, es un sinónimo de seguridad. Y eso es algo que incito a que vos lo empieces a aplicar, por ejemplo, en tus entrevistas de laburo, por ejemplo, en tus exámenes orales, por ejemplo, en tus presentaciones en el trabajo. Porque siempre que vos no tenés muletillas, estás mostrando ser seguro. Lo que nos genera la muletilla, que por ejemplo es ese, y mirá, yo pienso que es que vos no tenés las ideas claras, que vos estás improvisando y que estás en este momento armando lo que estás diciendo. En cambio, si vos reemplazás las muletillas por los silencios, por ejemplo, como hizo Coscu en esta presentación, te vas a mostrar confiado y seguro. Es mucha la diferencia que podés hacer. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, lógicamente que si tengo que decir un ganador en base a la confianza que a mí me transmite en la pelea de Germán y de Coscu, voy con Coscu. Y por otro lado, en la pelea de Yelao contra Virus, a Yelao también se lo ve confiado, pero con otro recurso que no solamente es el silencio, sino que, por ejemplo, es hablar sin tanto volumen, con una tonalidad un poco más grave, un poco más baja, donde él le dice, y mirá, yo te voy a cagar trompadas, y mirá, eso se demuestra en el ring, y nunca se altera. Y eso también me genera confianza. Obviamente, después de esto puede pasar cualquier cosa, y la comunicación normal no sirve estrictamente para saber quién se va a cagar a piñas mejor con el otro, o quién va a ganar una pelea de boxeo. Pero sí nos genera seguridad respecto de ese sujeto. Y me arriesgo a decir que si nosotros tuviésemos una cuestión de apuestas ahí mirando, a ver cómo vienen las apuestas, y dejaríamos los fandoms de lado, o sea, no por los fanáticos, sino por realmente quién cree que pueden llegar a ganar la pelea, yo estoy seguro que la gran mayoría creería que puede llegar a ganar Coscu, y que podría llegar a ganar Yelao, no por haberlos visto boxear, o al menos no fue mi caso, no lo vi boxear jamás a Yelao, y creo que Coscu nunca se agarró a piñas en su vida, pero sí por cómo declararon, y el compromiso, o la tranquilidad, el compromiso en el caso de Coscu, y tranquilidad en el caso de Yelao, de lo que están mostrando. Apliquen esto, porque las reglas de la comunicación se pueden ver en todos los ámbitos sociales. Así que espero que te haya gustado esta charla con Momo, si no lo seguís, anda a seguirlo, anda a suscribirte al canal, que te lo voy a dejar acá también, en la descripción, y nos vemos muchísimo, pero muchísimo más pronto. ¿Qué tal? Para, si vos querés aprender más sobre respecto de muletillas, te voy a dejar un video acá. Y no te olvides de suscribirte, porque estamos muy cerca de los 500.000. Nos vemos.